¿Qué tal chicos? Bienvenidos a SaboraFútbol, el canal de MAU5estrellas y hoy traemos un cuenta atrás. ¿Sabéis contar atrás? Tío, yo no sé contar, tío. Si es que tenía que haber ido a matemáticas. Pues te lo enseño yo. Bueno, ya hemos hecho un cuenta atrás, pero lo vamos a volver a explicar. Tenéis 30 segundos cada uno para contestar según la temática que sea, ya sea el fútbol, geografía, historia... Como si fuera el ajedrez, como el ajedrez con un movimiento. Es el mejor ejemplo. Pares y Nones, a ver quién... Pares, Nones, pares, Nones... Espera, oye, a ver, ¿tú qué eres? El que ganas, ¿eh? Pares o Nones. Yo Nones. Yo pares. Una, dos y tres. Nones. Tú. Venga, primera prueba. Jugadores de la Liga Santander que hayan marcado 25 goles o más de penalti. Messi. Correcto. Cristiano Ronaldo. Correcto. Hugo Sánchez. Correcto. Raúl González. Eh, no. Fernando Hierro. Eh, no. Koeman. Correcto. Mendieta. No. ¿No? Eh... Sanchís. No. Bueno, Sanchino. Eh... Yo qué sé. Kubala. Correcto. Marañón. Correcto. Paíño. No. Di Stéfano. No. Urzaiz. No. Aduriz. No. Joaquín. No. Eh... ¡Tiempo! ¿Cuáles faltaban? Bueno, eh... Dani Ruiz Bazán, Garitano, Germán, Juanito, Kempes, Kubala lo habéis dicho. Larrazábal, López Ufarte, Manuel Torres, Genef, Pich Alonso, Kini, Tamudo, Villa. Era complicado, era complicado, era complicado. Villa, Villa. Villa era... Yo pensaba que Villa lo ibas a decir antes, pero bueno. El primer punto es para Juana Roita. Bueno, vamos con el segundo reto. Ya sabéis, primero formo la pregunta y luego le das al play. Ok. Montañas españolas que superen los 3.000 metros de altura. Ya. Los Pirineos. No. El Teide. Correcto. Lo único que me sabía. Esa es la más alta, por cierto. Está en Tenerife. Puedo dar datos sobre el Teide. Era un antiguo volcán. Porque no me sé el resto. El Guadarrama. No. Puedes intentar decir algo... Picos de Europa. No. No, acaso es un grupo montañoso. El Alto. Hay o no que es alto no sé qué. Es que tío, yo no voy a esquiar. Entonces, si fuera a esquiar... Ah, en Granada hay unas montañas. Chulas. Está la Sierra de las Alpujarras. Tío, soy bueno en geografía política, pero... ¡Tiempo! Me iba mal tirado porque podréis haber dicho el Mulacén. ¡El Mulacén! ¿Que me han fallado? No, está el Aneto, que también es conocido. Monte Perdido, la Alcazaba, el Perdiguero, Piquetistás, Veleta, Viñamala... De verdad. Es que la has guiado todas, ¿verdad? Quitando el Mulacén, que sí que evidentemente suena. El resto no lo has escuchado. Yo creo que Aneto sí, ¿no? Aneto sí. Y bueno, ya el ganador es Juana Rojita. Enhorabuena. Pero bueno, tengo una más. Déjate menor. Ah, ¿puedo salvar el honor o... Puedes salvar el honor, pero lo mismo te mete un 3-0. Venga, va. ¿Vale? Antes de empezar el último reto, el tercero. Vamos a brindar, en un descanso. Por mi derrota. ¿Cómo te sientes como perdedor? Nada, genial. Igual que como ganador, porque tampoco hay un premio mecánico, o sea que... ¿Y tú como ganador? Yo me siento mejor como ganador que como perdedor, así que... Buenas declaraciones, muy coherentes. Vamos con el último reto. Y bueno, vamos a ver si Andrés salva el honor con el tercer reto. Primero la pregunta y luego le das al play. Jugadores de la Liga Santander que superan o hayan superado las 120 tarjetas amarillas o más. Tiempo. Sergio Ramos. ¿Correcto? Pablo Álvaro. No. Xavi Aguado. No. Gaby. Correcto. Coico Echea. No. Arteche. No. Hierro. Correcto. Sanchís. No. Pirri. No. Puyol. No. Javi Navarro. No. ¡No! ¡Tiempo! ¡Salve el honor! ¡Salve el honor! ¡Lo más importante para mí, el honor! Bueno, os digo los que faltaban. ¿Qué os parece? Albelda. Albelda. Dani Alves. Gaby Llero, lo habéis dicho. Lopo. Y Puñal. Hostia, Lopo no habría caído nunca. Yo creo. Y Puñal tampoco. Yo pensaba que Albelda, Dani Alves lo podéis haber llevado. Yo pensaba que nos faltaban más antiguos. Son todos más o menos recientes. Son recientes. Porque las tarjetas fueron más comunes a partir de los años. Claro, fueron más comunes a partir de ciertos años. Sí, porque de hecho la amarilla no empieza hasta el posterior de los 70. Es decir, jugadores de los 60 no podían entrar. Está muy bien todo esto, pero has perdido. Bueno, enhorabuena, Juan. Eres el ganador del cuenta atrás. ¡Tomo yo! ¿Hay castigo? Sí. Andrés, te quiero dar un beso a ti. Es un castigo para mí, no para él. ¡Y es un premio! Por este reto y por la audiencia de Sabra Fútbol. ¿Qué os parece? Me parece bien. ¡Os queremos! ¡Sus quiero! ¡Chao!